Para jugar con amigos en este juego realmente es muy sencillo, únicamente tienen que venir aquí a partida personalizada, si lo tienen en español, en inglés pues aquí mismo dice. Ok, puedes crear o unirte, ok, simplemente creamos, podemos ponerla pública o privada, en este caso yo quiero jugar, no sé, solo con mi amigo, por así decirlo. Y le vamos a pasar este código, este que tenemos aquí va a ser que él se una, también la podemos poner después aquí en configuración, si está privado, si la quiero público ya, puedo cambiar el modo de juego, las reglas, es muy sencillo realmente, una vez que él ya esté dentro va a aparecer aquí y ya pueden comenzar a jugar, es este código, a lo mejor lo tienen así, le pican aquí y ya, como les digo, él nada más tiene que entrar aquí, join, escribe el código y ya, esa es la manera más rápida, más sencilla de poder jugar con tu amigo.